Hola, hola, hola ¿cómo estás? Hola, hola, hola ¿cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Estoy estupendo! ¡Estoy maravilloso! ¡Estoy bien! ¡Estoy estupendo! ¡Estoy maravilloso! Hola, hola, hola ¿cómo estás? Hola, hola, hola ¿cómo estás? ¡Muy buenos días niños! Un día más. Y les recuerdo quedarse en casita, lavarse las manitos y usar el alcohol antibacterial. Bien, hoy día vamos a trabajar el curso de matemáticas. Y vamos a hacer un tema del cual nos va a ayudar a diferenciar las cantidades. Muy bien, vamos a hacer... El tema se llama, perdón, muchos y pocos. Muchos y pocos. Vamos a saber dónde hay muchos y dónde hay pocos. ¿Bien? Ya. Muy bien, pequeños. Acá, si se dan cuenta, tengo dos fuentes. Y las dos fuentes, ¿qué fruta tienen? Observe. ¿Qué fruta tienen? Tienen mandarinas. Ahora, díganme ustedes, ¿en esta fuente hay mu... muchas o pocas mandarinas? Muy bien, muchas. ¿Y en esta otra hay muchas o pocas? Pocas. Pocas. Muy bien. En esta fuente tenemos muchas mandarinas. Y en esta fuente tenemos pocas mandarinas. Ahora, vemos el mismo ejemplo. Tengo tapercitos con ganchos. Miren, tengo tapercitos con ganchos. ¿En qué tapercito, en qué tapercito hay pocos ganchos? Muy bien. Muy bien. En este tapercito hay pocos ganchos. Muy bien. ¿Y en cuál tapercito tengo muchos ganchos? Muy bien. En este. Muy bien, pequeño. Excelente. Muy bien. Ahora, ustedes me van a decir, ¿en dónde, en qué es esta, hay más frutas? ¿En esta o en esta? Muy bien. Excelente. En esta. Ahora me van a decir, ¿en qué florero hay más flores? ¿En este? ¿En este? ¿O en este? Muy bien. Excelente, pequeños. Muy bien, pequeños. En lógico matemático, el día de hoy ya hemos visto el tema de muchos y pocos. ¿Qué vas a hacer? Dibuja muchas flores en una maceta y pocas en la otra. En una maceta vas a dibujar muchas flores, muchas, muchas. Y en la otra vas a dibujar pocas. No te olvides de colorear.